Aquí estoy, en esta habitación Cada esquina se tiñe de fría oscuridad Aun si trato de escapar y acercarme a los demás Respuestas de ellos no hallaré Sé que la culpable he sido yo Es mi reflejo de la realidad No queda nada más que decir Es otro día que llega a su fin Dime por qué no logró ver Cuán fácil podría ser Por a la distancia de mi corazón Dime por qué, sin importar cuánto bien se pueda Su calidez no hallaré Sigo aquí, en esta habitación Preocupada y sola Yo estoy Porque creí que esto iba a terminar Con solo fingir que todo sigue igual He decidido ya no renunciar Por el miedo a que todo vaya a cambiar Quisiera ver que más allá de este río cristal Un mundo que brille incondicional Quisiera ver que más allá de este río cristal Quisiera ver que más allá de este río cristal Quisiera ver que más allá de este río cristal Quisiera ver que más allá de este río cristal Quisiera ver que más allá de este río cristal Quisiera ver que más allá de este río cristal Quisiera ver que más allá de este río cristal Quisiera ver que más allá de este río cristal Quisiera ver que más allá de este río cristal Quisiera ver que más allá de este río cristal Quisiera ver que más allá de este río cristal Quisiera ver que más allá de este río cristal Quisiera ver que más allá de este río cristal